ahora les voy a mostrar otra parte de la hacienda vamos a hacer nuestro recorrido ahora vamos a ir a aquella parte que está hacia allá vamos a ver que encontramos chido que encontramos interesante así es que acompáñenme en esta nueva aventura en este nuevo vídeo en la hacienda la purísima también voy a estar subiendo algunos vídeos con el drone así es que no se los pueden perder vamos a ver un recorrido de toda la propiedad con el drone yo creo que va a ser una transmisión en vivo así es que no se la pueden perder esta es la parte de atrás de de los cuartos vamos a ver qué encontramos por acá me parece que aquí hay baños creo que si son algunos algunos baños porque dice hombres mujeres está muy bonito aquí hay mucha sombra está el clima agradable mire se les hace conocida las lámparas de dos son con las que nosotros también tenemos en la hacienda el detalle en serio amigos les recomiendo este este lugar está muy muy interesante está muy bonito se siente tanta tranquilidad tanto silencio la verdad yo me quedaría de vivir aquí me gusta me encanta este lugar miren restaurante creo que también hay un restaurante ahí dice restaurante vamos a a ver si se dan cuenta este cantinflas tenía es bueno era muy muy religioso como se los he dicho y en todas las protecciones tiene pues cruces oh miren esta banca está chida con talavera vamos a ver el horno tiene un horno muy bonito ahí buenos días buenos días oigan en este horno que es lo que hacían ahí dice oración pan 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 este pizzas pizzas y en el otro en el que barbacoa se puede abrir el o está ok gracias miren ya un señor nos dijo que aquí es donde hacía el pan vamos a abrirlo oh mire de hecho tiene leña para los que no sepan cómo se hace el pan este primero se hace se prende la lumbre se hace como si fuera carbón y después con el calor que se queda es con lo que se hace el pan obviamente ponen unas bandejas de de metal y arriba ponen el pan y en cierto tiempo pues ya queda hecho ese rico y delicioso pan miren aquí tiene estas talaveras y vamos a abrir el de la barbacoa a ver cómo se ve oh es como un pozo un mini pozo miren yo sabía cómo se hacía la barbacoa la pregunta es cómo se hace si alguien sabe cómo se hace una barbacoa amigos dejan la cajita de comentarios para a ver cómo es quizás la barbacoa no tengo ni idea pero sería súper interesante que nos dejen la cajita de comentarios cómo es que ustedes creen o ustedes han visto o ustedes han hecho una barbacoa y también cómo es la forma que hacen ustedes el pan sería súper interesante miren aquí vi algo es como un arroyito un pequeño arroyo que viene desde allá miren hay otras casas también vamos a ir vamos a recorrer todo amigos no se preocupen vamos a recorrer todo vamos a tratar de de mostrarles cada detalle de la hacienda la purísima unos años en la quince lo que es un ancho me hiciera dicen que era también muy buena persona cantifla de aquí ah no si la verdad si era un señor muy respetable muy no si era el señor a aquel pueblo aquel punto nosotros no teníamos escuela él adaptó unos unos cuartos una entrada para hacer escuelitas para nosotros para nosotros los niños como a él le gustaba mucho que la niñez estudiara pues y después vio que si venían muchos niños de los todos vecinos allá más abajo estaba su rancho que era era una pura vaca lechera entonces ya él vendió todo su ganado lechero todo lo que hay en ese establo y donó el terreno y donó y su escuela y donó la escuela pues allá está la escuela allá abajo tú tienes su nombre también de él si yo yo estoy restaurado en una casa de él que está en Ciudad Valle se llama Hacienda el Detalle y personas que bueno ya que trabajaron con él ya nomás hay una sola persona pero familiares de los que trabajaron con él y también dicen lo mismo que era buena persona ayudaba a los niños por ejemplo si alguien estaba y decían que si alguien estaba enfermo iban a pedirle ayuda él ni siquiera los cuestionaba los pagaba todos doctor yo creo que por eso le fue bien en la vida porque ayudó ayudó mucho exactamente no fue como otros de que nos ignoraban que se yo él no es nuestra persona convivía con inclusivamente convivía con sus trabajadores en aquel momento convivía con sus trabajadores y los hallaba todavía por ahí por el si por ahí los teléfonos todavía están se conectan usted a ver por allá arriba era un ahorita era la cancha de práctica de gol pero en esa parte tenía mucho era una maquillera entonces estaba ahí encontraba a sus trabajadores comiendo y él sentaba con él se echaba su vestido porque era bien sencillo no si no si no si tenía todo lo que era su rancho este que es la hacienda tenía otro rancho allá por Querétaro por un famoso el estaco que se llamaba para allá que no es un rancho todavía está ahí o ya no todavía está el rancho pero ya no es de él ya no bueno ya no ya no ya no pero tenía una propiedad también una casa si tenían ahí tenía no todavía no me acuerdo por qué parte para allá ah San Miguel de Guanafato que ya es originario tú me dejó en una loma pasa la autopista que va para Celaya entonces usted voltea hasta hacia 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 con una loma como un año y tú me dejó esa propiedad todavía se ven a casas me imagino que ese ya no lo alcanzó a vender porque todos están abandonados sí porque yo fui a San Miguel de Allende pero al al hotel a la ermita y al hotel misión y también está muy bonito ahí bien arreglado ahí es que estoy visitando todas las casas de cantil yo tengo esa que se llama haciendo el detalle en Valles esa es yo tengo los derechos de la casa por 10 años sí pero la estoy restaurando porque yo creo que de todas las casas que tiene cantil es la que está más deteriorada o sea la abandonaron la saquearon sí, sí, sí la lleve para allá para que la tropella para el Miguel para allá allá de cómo se perla las propiedades de que yo conmigo ni sus hermanos ni sus sobrinos yo creo que fueron conmigo entonces allá porque allá se quedó muy abandonado ahora un rancho que le dio que tenía allá ese se quedó el el Ceballos Diego Ferrandez de Ceballos sumó con ese rancho bueno tiene un propio alante es que casi muchas de las propiedades las vendió o las regaló yo imagino que algunas partes las le había regalado otras las había dejado abandonadas por allá porque la verdad ni su familia ni él sabían lo que tenía tenía mucho tenía mucho allá nosotros vivimos nos vivieron 100 hectáreas y las regaló o sea así dijo creo que lo que les dije si la pueden hacer si pueden ustedes hacer ejido este lugar yo les regalo las 100 hectáreas junto con la casa y todo de hecho los que fueron a hablar con Cantiblas porque los de ahí le dijeron que que iban que si querían unos pedacitos de tierra que se los podía vender y así en pagos o regalar bueno más que nada era los querían comprar y fue cuando les dijo Cantiblas este no se los regalo si ustedes lo hacen ejido se los regalo y luego ellos les dijeron le vamos a dejar la casa se la vamos a cuidar no vamos a tocar nada de ahí y les dijo no quédense con todo o sea todos de ustedes si lo pueden arreglar o sea tampoco como que Cantiblas lo hizo de esa forma no les regaló con todo papel y todo eso para que ellos batallaron un poquito y lo valoraran para hacer esa propiedad de ese tema porque la gente si llegan es como muchos que nos regalan dinero y nos los gastamos como si nada pero cuando nos cuesta poquito es cuando ya lo valoran pues si fue lo que pasó con su hijo que su hijo era adoptivo pero este fue lo que pasó con ese ya que me se murió si ese difunto de su hijo hubiera valorado lo que dejó a lo mejor de haber vivido y a lo mejor todo eso a lo mejor todavía fueran de ellos pero nada más que como no les costó como acaba de decir no les costó todo lo que tenía el difunto se puso a gastar a las manos llenas a chupar a jorgar y la de morir se acabó muriéndose porque también aquí desde este rancho también por acá cuando estaba bajando la puerta está en progreso para acá a mano para bajar más izquierda como unos 200 300 metros dejó otro ranchito chico pero bien bonito pero también lo vendieron pero aquí aquí que hay aparte de esta hacienda cerca que haya sido cantifla pero que se pueda visitar o no hay nada si aquí es todo pero acá en el foro de Tlahuaca de Tlahuaca de Tlahuaca hay mucho maldito ya no les hace falta hablar el que te es jinete de aquí si si hay un buen de lo que cabe que conozco por aquí pero no más en otras partes pero no se ve el mundo pero aquí Tlahuaca aquí en Tlahuaca está un parque y alguna casa no casa para acá medio para acá yo que conozco en casa por aquí cerca nada más es el parque está aquí en Tlahuaca y esto que dejó y le ha ido al cliente a este que no a usted le ha intentado a vigilar a la Tlahuaca y ahí está lo que dejó lo que él en la escuela que también tiene su nombre de él lo bueno es que hizo bastantes cosas buenas si pero bueno mira a recorrer un ratito de la Tlahuaca la Tlahuaca